Música Música Nenyo mamudu vei, Zendika Loha Uwele papa unjete, Zendika Loha Menjire ni njalana kwa, Zendika Loha Libule imbe bweni, Zendika Loha Malwa chibu sabive, Zendika Loha Papako kakile, Zendika Loha Yakaba nengile, Zendika Loha Tabule inche bweni, Zendika Loha Enjira ni yonama, Zendika Loha Enjira mbugu enjo, Zendika Loha Uwele papa unjete, Zendika Loha Aya, 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 aya Senge wange mbunile, Zendika Loha Zendika Loha Enjira ni yonadura Zendika Loha Enjira ni yonama, Zendika Loha Aya, 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 aya Makini ngo mwamiyesu na kecha kambo kwa, kamwa na ndipo Zendika Loha Zendika Loha Zendika Loha Enjira ni yonama, Zendika Loha Enjira ni yonama, Zendika Loha Atalwenda londalata Mkharutu nkake kalora yo Kekela li vale liachumbi Enjuma masipe mkharora yota Akababalika lumira kuchemwe ni Aya, 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 aya Hakika Fura Fura Upendo Upendo Pukweli Maisha 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 ¡Furra! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!